Contra el Forest Craft Tengo a la rana de mano Pero tengo cartas de muy alto coste Perfecto, rueda del destino Y el sapo Ahora si he robado una de coste 1 A ver de que nación es Japonés A ver Lo bueno del sapo es que no puede ser tarjeteado Por los hechizos unitarget Por lo tanto tiene que ser solo con áreas O con cosas que ataquen a cosas generales Me han jugado Y en la mesa ya se procuran daños extra Sabe que yo no puedo responderle A no ser que gaste un recurso con cargar Y aún así me pegaría uno en la cara Ahora el sapo va a empezar a crecer A ver con que me responde Porque se lo he puesto un poco complicado Vale Supongo que se la devolverá Y la volverá a jugar ¿No? Pues nada Lo malo es que tiene un montón de daño para el siguiente turno Pero puedo bajar a la lulu unicornio Y otra rueda Y le sigo pegando Creo que debería matarle a esta Porque si se la devuelve No parará de Invocarla una y otra vez Es un problema Porque son daños gratuitos En dos turnos tengo a la albidas coman Vale Y me como cuatro daños Pero tú te vas a comer ahora un montón también Y un albert Pues mira El albert sale bastante worth it ahora mismo Tú fuera Y vamos a empezar a pegarle el agua acá No estoy gastando de evoluciones Porque Creo que me van a venir muy bien más adelante Tenía la pestaña abierta Sin darme cuenta No he evolucionado ninguna Así que a lo mejor se la devuelve Exacto Tiene un bichotrón ahí Bien jugado eso Porque me mata al albert Y me obliga a evolucionar A la que voy a bajar ahora Otra rueda ¿En serio? No puedo bajarla Porque me llena todos los espacios Esto es a lo que me refería Ahora me obliga a evolucionarla Y tengo que evolucionar A esta en concreto Perderé a las dos De las albidas coman Pero mira Se comen seis daños Siguiente turno Ocho daños O diez Porque tengo la evolución Mira con guardián Y la he dado a un orbe Eso me ralentiza un montón Te he reventado Te he fucking reventado Robo No hace falta que evolucione Si no voy a matarlo Eso no tendría que evolucionarlo Porque así Tengo para Si me bajo otro guardián ahora No tengo asegurado Ningún espadazo Ni nada por estilo Una con guardián Tiene que bajar Otra con guardián Para impedir Que asato No muere este turno A ser que con la main leader Me robe un albert No 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 Al haberlo evolucionado Es muy potente Ahora mismo Me robo el albert Me voy a quitar esta de encima Y con este Al otro de guardián Me tendría que matar ahora Haciendo un combo Que el poder lo puede hacer Es forestcraft Recordemos que forestcraft Tiene un combo Que te quita 18 puntos de vida Que te turno a 9 Ahora mismo No me lo podría hacer Pero Podría bajar ahora A la criatura Que se lo da En el turno siguiente Y por esto El mazo del sapo Sigue siendo un problema Vale Voy a mostrar el mazo Que me parece un mazo Bastante interesante Ya que es bastante baratito Si teniendo en cuenta Al albert Es que es la única Legendaria que hay Y las demás Son bastante configurables Tenemos De coste 1 El mentor teaching Una carta bastante flojilla Pero que te ayuda A profundizar Y con un albert En turno 10 Bajas al albert Con dos veces atacando Y le das Más uno En realidad Estás dándole dos daños A albert Es útil En hiper late Y te ayuda A hacer cositas En early El talismán este De coste 1 Es una dorada Pero tiene un pequeño defecto Que solo es como oficiales Y oficiales tengo Relativamente pocos Esta en un futuro La iré cambiando Pero aún no la he encontrado Ningún sustituto De este coste Que me sale rentable Si tal Con la Con el Quixilver La criatura 1-1 Con tormenta Pues a A lo mejor la cambio por ella La unicornio Porque Alguien tiene que andar Gastando los matabichos Del rival Y que mejor que el parar rayos Esta carta Que es un buffo Se la Hay que reservarla siempre Para el sapo Porque por coste 2 Es un más 2 Al ataque Y a ti el sapo Te importa muy poco la defensa Solo Que tenga suficiente Como para sobrevivir A las áreas El resto No va a entrar en combate La oral de destino Tú la bajas Cuando te sobremana Y sigue trabajando Y lo obligas al otro A que te mate Todas las criaturas Que pueda En su turno La main leader Para profundizar Buscando comandantes Que en este caso Sería El más importante Albert O el white Kinnai El white General No el Kinnai Conscription Importantísima Para profundizar En el mazo Por coste 2 Te robo una carta Y si tienes un comandante 2 El espadazo Para tener criaturas Porque te genera una criatura Si el otro tiene más que tú Y hace 2 de daño Por coste 2 Esa es muy muy buena Esto Para limpiar Áreas En mesa Y tener un guardián Porque por coste 3 Tienes un guardián 2-3 Es muy muy bueno La capitana Lecia Es una carta Que la tengo Más que nada Por el tema De los hechizos Porque es una protección Añadida al sapo Hasta que ella muera No pueden No pueden ser destruidos Por hechizos Es muy muy importante El sapo En sí Que es la pieza Troncal De todo el mazo Al final de cada turno Entra en ambos Es intrargeteable Otra carta Para generar criaturas Y matar En turno 3 Pega 4 daños A una criatura O En turno 8 Te genera un ninja En la mano Que es un 4-4 Con ambos En la mano no era Te lo invoca en mesa Me he confundido En one general Otro más 2 al ataque Es como la carta aquella Pero encima sin criatura Ejecutar Para quitarte de encima Cualquier cosa Amuleto o follower Mejor que el lance de odias Que el lance de odias Pega 2 daños Pero es que a ti Esos 2 daños Los vas a ganar de otra manera Y te quitas amuletos Albert Es un Win condition Un finisher Y al mismo tiempo Es una carta Que en turno 5 Es un 3-5 con tormenta Siempre es muy útil El ciclón Tu vas a tener Al bicho más gordo De toda la mesa Que es el sapo Con un ciclón de estos Limpias toda la mesa Y va a entrar a la cabeza Y albidas command Para tener un guardián Y una contra tormenta Por coste 6 Es de las cartas Más rentables De todo el juego Y nada Este es el mazo Del sapo Que estoy usando yo Lo he estado jugando Ahora en una En unas cuantas partidas Y sigue funcionando Y nada Esto es todo Hasta luego Hasta otra Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.